Buenas noches amigos de Aquí de Desafío. Hoy tendremos una conversación importantísima con un experto agropecuario y buen analista político con el ingeniero Héctor Guzmán. También vamos a hablar de las nuevas medidas que para enfrentar el COVID ha adoptado el gobierno y nuestras consideraciones. Así también queremos nosotros hacer un planteamiento con respecto a la subida estrepitosa que está teniendo la deuda eterna de la República Dominicana. Empredo en Bebe entonces a Desafío. Vamos a iniciar ahora con la importante conversación con el ingeniero Héctor Guzmán en su programa Así Vamos. Iniciemos entonces esta análisis tan interesante para el país. Saludos Adriano. Adriano Sánchez Roa, ex senador de la República, agrónomo, funcionario agropecuario, amigo y compadre mío. Colegio y compadre de mucho tiempo juntos en la agropecuaria, sobre todo. Trabajadores en el café. De todo eso. Y la política. Esta entrevista que para nosotros es un gran placer estar contigo, sobre todo que nosotros podamos tratar el tema agropecuario. En un momento en que uno de los temas más importantes del debate es el precio de los alimentos, sobre todo lo que hemos hablado de la canasta familiar. Entonces, vamos a comenzar primero hablando del libro que tú tienes preparado, que tiene un enfoque muy amplio de la problemática agropecuaria. ¿Qué vamos a hacer con el libro? ¿Qué tú recomiendas con el libro? Bueno, primero, mi saludo a todos los televidentes. Hacía falta que tuviera este programa, porque como yo digo aquí en la dedicación al libro, digo que el compadre Héctor tiene, primero es un profesional agrícola experimentado. Desde los años 70, desde los COA, recuerdo yo, viene ya tomando experiencia por algunos 45 años, más o menos. Segundo, es un extraordinario analista político, porque tú has tenido la suerte de haber estado cerca de gente sabia y de gente que han aportado, y también digo en el libro, de las huellas que tú has dejado, que aunque la gente no la vea, cuando Magluta tomaba una decisión por sugerencia tuya, o cuando lo tomaba nuestro amigo común y Perito de Mejía, que quizás tú le sugerías, ahí iban tus aportes. Claro. Es decir, a veces uno no hace un aporte directo y cuando viene a ver más grande, ¿qué es lo que hace? De manera que este libro, lo quiero entregar aquí al público, ese libro, como nosotros... La nueva agricultura. La nueva agricultura. Podemos enfocar aquí. ¿Cuál es la idea de la nueva agricultura? Nosotros dos hemos conocido a 23 secretarios o ministros de la agricultura. Desde la época de Fernando Abre Bogar, don Carlos Aquino González, eh... Luperón Flores. Imagínate. Desde allá para acá. Viña Román. Viña Román. Cáceres. Bueno, hemos conocido... Todos tienen sus estilos, tienen sus aportes y tienen sus dificultades. En ese sentido, la nueva agricultura que yo planteo es que nosotros retomemos las políticas que han sido exitosas, que la hay. Y yo he mencionado tres. Mencioné la política de la organización de extensión, organización que hizo don Carlos Aquino González. ¿Qué? Personalidad extraordinaria. Mencioné el programa de la Tajar de Hipólito Mejía, que quizás en esta época se adapta mucho más que ya. ¿Qué? Pero un programa de organización, organizar los técnicos y los productores para aplicar en el tiempo y la cantidad necesaria para aplicar una tecnología bien aplicada. Que es una experiencia de israelí. De israelí, correcto. Y planteo también el asunto de la visita sorpresa. Perfecto. ¿Por qué la visita sorpresa? La visita sorpresa es para que el gobierno central vaya donde están los agricultores. Y he planteado entonces que la característica de la visita sorpresa pueda generalizarse. Ya que quizás otro presidente no vaya al campo sin tanto generalizarse. Entonces, si nosotros recogemos eso y adaptamos lo que tenemos hoy. Hoy tenemos una investigación agrícola amplia en el mundo que no está aquí. Aquí nosotros sabemos que existía uno de los mayores centro de investigación en el Senieca, que luego Hipólito lo hizo el CESDA en San Cristóbal. Y que había regionales también. Y las regionales. Entonces, teníamos ese centro en San Francisco de Cacao. Que eso sigue ahí, que no sirve para nada. En Santiago de Café. En Arroyoloro en San Juan. Etcétera, etcétera. El CEMPA, para poner ejemplo, en términos de ganadería. Entonces, que se retome la investigación. Porque aquí nosotros estamos teniendo como promedio, cuando no va bien, 2.5 quintales por tarea de maíz. Y en México se producía 19. Adrián, ¿y a qué tú entiendes que se ha dejado tan abandonado el tema de la investigación, que es fundamental para el desarrollo? El abandono fue dirigido. Y fue de la extensión, de la investigación. Los agronos mando vueltas sin nada. No hay tractores. O sea, el abandono del sector agropecuario fue una política que aplicaron los grandes países a partir del año 85, gradualmente, hasta llegar al momento que estábamos. ¿Qué ocurrió? Que ellos querían ser países productores, además industriales. Dejaron de dar financiamiento. Yo en el Senado nada más vi, en 14 años, dos financiamientos agrícolas. Dos. En 14 años. Entonces, el FEDA se creó era porque había tantos financiamientos que era para eso. Entonces, ese abandono a la agricultura, los países que no la cogieron tan así, como Colombia, como Brasil, ¿le va bien? Claro. Entonces, nosotros tenemos obligatoria que retomar eso. Estamos obligados porque, primero, tenemos que alimentar al pueblo dominicano. Segundo, hay un mercado ahí importante en el mundo para captar divisas. Tercero, la crisis que hay de déficit limitado en el mundo nos puede afectar, entonces, con mayor profundidad. Eso que ocurrió, yo incluso en el primer libro que yo hice, en el 89... Y no, entonces, a la investigación, que aquí se instalen otra vez todos esos campos, como tú mismo decías, regionales de investigación. Que en esa investigación la hagamos dirigida. Por ejemplo, aquí se está comprando de 10 a 12 mil millones de maíz en el año. Eso, que se haga un centro de investigación de maíz. Y que ahí, para agregar tierra de la que estaba arriba. Que lo existía, que ya ven, ¿te recuerdas? Que lo existía. La mate Farfán y Luperón, de Puerto Plata. El amigo, creo que era Pérez Duvergé, que esa era su especialidad en la investigación. Ah, bueno, sí, sí. Que le decían cacao. Cacao, sí. Entonces, tenemos que hay que volver a organizar a los agrónomos y darle las condiciones de transporte. Es recapacitarlo, especializar. Sonificar primero. Nosotros sabemos qué es sonificar, pero la mayoría de la gente lo sabe. Sonificar es que cada cultivo se siembra en un lugar donde hay un clima, un suelo. Condiciones naturales. Para eso, si uno siembra arroz donde no hay agua, no se va a dar. O si siembra café en una zona baja, como ocurrió en Zambrano, que de ahí salió la broca, no se va a dar. Entonces, sonificación. En base a esa sonificación, también capacitar los técnicos. Yo planteo que todas las escuelas agrícolas y universidades comiencen a dar maestría por grado. Que en el sector agropecuario se ve poco. Uno lo ve en el sector salud, en otros sectores. Otra cosa es, yo gané este dato. En los últimos 50 años, el país ha perdido 13 millones de tareas de tierra cultivables. En el 71, un censo que lo conocemos, los agrónomos viejos, se hizo un censo y era 43 millones que había. De tareas. En el 81, teníamos 40. Ahora en presenso, 2015, queda 30 a la 40. Es decir, de 71 a ahora, 2015, se bajó de 43 a 30 millones de tareas de tierra. Los productores de moca, precisamente ahora, con el Día del Agricultor, una de las quejas que le dijeron al presidente Luis Abinader, era que las tierras agrícolas de moca estaban siendo urbanizadas. Yo presenté una resolución, porque en una, hace como 6 años, yo fui a moca, a la casa de un amigo mío que vive en el campo, y me encontré lleno de casucha. Y miré para abajo, y la tierra negra. Entonces, el Estado está obligado, eso está esperándose, que el ordenamiento territorial... Una ley que tenga el Congreso. No, pero no va a salir nunca. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es obligatorio, para comenzar lo que son las construcciones verticales. Porque hay una situación, nosotros somos 11 millones de habitantes, Haití es 11 millones, turistas, llegó casi a 8 millones antes de la pandemia, pero en 15 años, ¿cuánto vamos a ir? Exactamente. Y vamos a tener menos tierra para cultivar. Exactamente. Entonces, un planteamiento también que se hace ahí, porque ahí yo tomé mucho de la idea del libro que le hizo el pueblo Jacobo Marruta, es que nosotros hemos, en términos de historia, la reforma agraria, el día de hoy, ha captado como 11 millones de tierras de tierra. Hoy tiene registrado en su plan operativo 4.5 nada más, pero los que están cultivando realmente son menos de 3 millones. Es decir, retomar la reforma agraria, la mayoría son tierras buenas, porque Balaguer, que fue quien hizo prácticamente esa reforma agraria, tomaba esa finca de esos grandes ricos que tenían tierras que no hacían nada, o la cuota aparte, que la cuota aparte de la tierra de riego. Entonces, retomar eso para seguir fortaleciendo, por ejemplo, el caso de los productos orgánicos, que tienen un mercado, ahora mismo se estima que en el mundo hay 1.5% nada más de tierra en rubro orgánico. Sin embargo, por ejemplo, Estados Unidos, que compró en el 18, 50 mil millones de dólares, se estima que ahora en 5 años va a comprar 135 mil. Sí, porque esa es una tendencia. O sea, entonces, se tiende ahora a que hay un mercado grande que lo hay, vamos a cultivar reforma agraria y eso. La otra cosa es, ha habido un despertar en los rubros tradicionales que aportaban, el PIB del sector agropecuario en el 77 fue de 20.1%. Hace tiempo que no subió a 5. Entonces, ¿pero qué pasa? Que esos eran los productos tradicionales. Jesús está hablando de azúcar, café, que acabo. Entonces, esos productos están volviendo. El azúcar tiene un mercado terrible y hay que volverlo porque se le ha dejado un sector privado. Que debo decir que hay ingrito ahora mismo de muchos productores de San Pedro porque tienen 300 mil toneladas de azúcar que no encuentran en Morela. Que eso yo quiero llamar la atención del presidente. Ya que van a tener que eliminar el CEA y el azúcar. Pero, Adriano, yo... Yo no sé quién va a hacer eso. Adriano, tú y yo que conocemos de la parte agropecuaria. Pero si el azúcar tiene buen precio en el mercado internacional y este país tiene las condiciones naturales y los recursos humanos, ¿por qué nosotros no producimos caña? Porque van a seguir... Incluso, yo entrevistaba... ¿Cuál es la razón? Yo entrevistaba a los dirigentes del ADIA y les decía que el gobierno debía hacer un asunto mixto. Buscar productores de la zona y también asentar al agrónomo para producir azúcar de calidad. Tenemos calcado que el orgánico es el mejor del mundo. Aunque hay una parte, no sé si siempre aquí, que la quieren dañar. De la más rigor quiere ir ahí a Monteplata. Monteplata. Exactamente, donde está el café orgánico. El cacao orgánico. El café está subiendo, pero mira lo siguiente. Aquí nosotros consumimos 700 mil quintales al año de café. ¿Y cuánto es importado de ahí? No, aquí se produce 200 nada más. Se importan... ¿Después que éramos exportadores? Se importa... O sea, de 700 se importan 500. Ahí mismo. Mil quintales. La mayoría viene de Vietnam. Un café tan malo que cuando aquí está 200 dólares el café dominicano, aquí está 90. Compran algo en Centroamérica para mejorarlo un poquito. Pero, oigan, es que yo digo. Si estamos utilizando dólares para poder, inclusive diría yo, importar azúcar, importar café. Sí, pero nosotros no podemos producir eso, aunque sea para el consumo de café. Que el aroma está ahí. Nosotros, por ejemplo, yo fui encargado de la zona de Peralta, ¿entendrán? Yo había 82 mil tareas de café. Estoy seguro que no hay 30. Entonces, ter café, pero vamos a los otros rubros. Estoy hablando de los tradicionales. Sí. Vamos entonces al rubro tabaco. Tabaco. Tabaco ahora se logró, y la verdad hay que decir, porque ahí están los registros, Danilo lo subió a casi mil millones de exportación de tabaco. O sea, lo que se vendió de tabaco en el 19 fue mayor que todas las exportaciones a Haití. Solo de tabaco. Y concentrado casi todo en Villa González y en Tamboril, que es donde procesan. Digo yo que el mejor tabaco del mundo se procesa ahí. O sea, estamos hablando nosotros que los cuatro cultivos, el café, el cacao, el tabaco y la caña, están volviendo a subir. Entonces, hay mercados que hay que aprovechar. Entonces, la idea mía es que en virtud de que hay 18 millones de tareas de tierra cultivadas, hay alrededor de 5 millones de tareas de tierra que no se están cultivando. Entonces, vamos a tomar esa tierra para bajar las importaciones. Las importaciones están superando los 3 mil millones de dólares. Adriano, uno de los temas fundamentales ahora que yo quiero que tú y yo tratemos es, hay una situación crítica ahora mismo, es el precio de los alimentos, del arroz, de los huevos, de la bichuela. Hay una queja generalizada. Porque hay un alza, pero la tendencia es a que siga subiendo. ¿Qué tú opinas de esa situación y más o menos, qué debíamos hacer para enfrentar eso? Nosotros tenemos que hasta hace un mes, los precios habían subido un promedio de 36%. La oleada de ahora ha disparado los precios más de la mitad, más del 50%. Por ejemplo, nosotros hicimos dentro del PLD un estudio de los diferentes niveles. Una cosa es el supermercado en una grande ciudad, tú tienes un colmado en un barrio, tú tienes un vento rillo casi en una provincia pequeña, un promedio. Eso primero da, por ejemplo, que hay dos tipos de aceite. El aceite de más calidad costaba, cuando llegó el gobierno, 550 pesos el galón. Ahora está en 975, un aumento de 77%. El de menor calidad costaba 330, subió a 600, un aumento de 81%. Eso es el aceite, el arroz, el selecto, vamos a decir, para no ponerlo ni muy alto, ni súper selecto, costaba 20, cuesta 30, un 50%. La azúcar, costaba 20, 35, estamos hablando ahí de un 75%. La bichuela roja, de 50, subió a 90, un 80%, para no seguir hablando más. Entonces, el presidente dijo que eso era en causa de fueras internacionales. Y yo quiero decir al presidente que, como era una persona joven, y a veces mucha gente sabia en los sectores, que cuando le den la información y la confirme bien, porque eres el presidente. Eso que le dijeron a él, que le informaron, seguro, para hacer discurso, eso no es verdad. Las causas de aquí y las causas de las grandes naciones son diferentes. Las grandes naciones, estamos hablando de Estados Unidos y Europa, le han subido los precios, y últimamente, ya habían subido antes. ¿Por qué han subido? Porque allá los productos se consumen mayormente procesados, y uno sabe que por el distanciamiento, el procesamiento se ha hecho más pesado. Aquí no, aquí la gente no procesa el plato, ni la yuca, ni el huevo, eso es directo, o sea, eso no va en la industria. Allá los restaurantes de Estados Unidos, que tienen 6.1 millones de trabajadores, no han pedido lograr, ni siquiera montándole de suerdo, a que suba la mitad a 3 millones, porque la gente está en pánico todavía, los fallecimientos en esos países han sido grandes, y el temor ha sido grande, entonces el gobierno le está dando una ayuda, y el que tiene una ayuda que se la está dando el gobierno, no vaya a contagiarse con el temor que tiene, y no han podido tener los trabajadores, las industrias. El caso de aquí no, el caso de aquí tiene varios factores. Primer factor, al presidente, es la subida de los insumos. ¿Qué ha ocurrido con la subida de los insumos? Que cuando un insumo sube a nivel internacional, si el gobierno ve que afecta mucho aquí, el gobierno asume eso. ¿Cómo lo asume? Mediante una tasa preferencial del dólar con el Banco Central. Eso lo hizo Balaguer muchas veces. Subía allá, y aquí iba a subir, qué sé yo, un costo de producción, 800 pesos, 1.000 pesos, 2.000. Lo asumía, entonces, en vez de comprar, darle una tasa de 56 o 57 dólares, pesos por dólar, lo que hacía era que le decía, tomo, te lo vamos a ver en 42, pero el insumo, el abono, el pesticida, el herbicida, véndelo igual. Eso es lo primero, presidente. Que esa subida internacional debió absorber el gobierno. Segundo, tenemos el gran problema de que ha habido una falta de planificación y una improvisación. Cuando se improvisa, se diluca todo. Eso es lo que ha pasado con los productores que han votado. Le han traído la importación cuando están cosechando. El día que el presidente fue allá a Cotuí, a iniciar la cosecha, estaban los errores importados. Estaban en la zona de los camiones que me dan ahí mismo. Es decir, compitiendo ya. Ese error tiene que haber venido al final de marzo y a la segunda quincena de abril, porque es el momento de la crisis que se produce menos, que es de la segunda cosecha que viven en el año anterior. Entonces, la improvisación. Esa es la otra cosa. La falta de planificación. La tercera, la incertidumbre de los profesionales. Han cancelado cerca de 600. Ahí voy a ser verinos. Han repuesto la mitad, pero el problema grave no está ni siquiera en el lugar que ha cancelado. Es que hay una incertidumbre. Ellos saben que no está cancelado cuando llegue el cheque. La mayoría de los técnicos, desde que llegue el 15, están asustados por si no les sale el cheque, porque ni siquiera le informan. Hay técnicos que lo han cancelado, que estaban enfermos con cáncer en su casa o con otra enfermedad grave, con treinta y pico de años trabajando. Está ese problema también. Y el último elemento, hay varios más, pero de lo fuerte que lo dejé para último, era subir de los combustibles. Nosotros sabemos que para llevar, por ejemplo, un saco de abono o una semilla de un lugar a otro, no se lleven burros. Uno no lleva un saco de abono a San Juan o a Santiago en un caballo. Se lleva un vehículo que gasta combustible. Un trator se mueve con combustible. Para preparar tierra y cosas. Pero la cosecha que viene de Contanza, viene de Ocoa, o viene de La Romana, ¿en qué viene? ¿Combustible? Entonces, los combustibles han disparado los costos de producción. Todo eso, entonces, está también en que el gobierno no ha sido mano dura con los, vamos a decir, con los comerciantes angiotistas. Porque hay dos tipos de comerciantes. El detallista, que trabaja bien, el que quizás que compre y venga también justamente, pero hay unos que están ahí para robar. El gobierno, vamos a decir, los funcionarios agropecuarios están dejando que las autoridades, que la gente que tiene dinero, que los grandes, se traigan al chiquito. Entonces, yo le digo al presidente, primero, que autorice una tasa preferencial para comprar insumos, para que bajen los insumos. Que busque el mecanismo de compensar el asunto del combustible. Que ordene que repongan a los técnicos, a los agrónomos. Y que ordene también que se adquieran tractores. Nosotros sabemos lo que le procedemos. El tractor privado debe existir, y es importante, pero Agricultura necesita, y el IAD, entre los dos, no menos de 600 tractores. Que le haga un fiado y ponga tosos técnicos con contratores. Adriano, ¿la demanda de financiamiento, como en qué nivel está ahora mismo? El país necesita anualmente 74 mil millones. Eso es parte del libro. Con Danilo Medina subió. Bueno, el Banco Agrícola financiaba en el 12, 6 mil, y lo llevó a 21 mil desembolsados. ¿Actualmente? Actualmente el déficit es de 30 mil. Actualmente está entre 44 mil, 45 mil millones. Tomando en cuenta el Banco Agrícola y la banca privada. La banca privada tiene un financiamiento grande, que la gente no lo vea. Faltan 30 mil millones. Mi sugerencia es, este es un país presidencialista, todo hay que decirse a los presidentes. Sí, claro. Mi sugerencia al presidente es, primero, que le inyecte de los recursos propios la mitad del Banco Agrícola, y le dé 15 mil millones. Segundo, que los 15 mil que faltan, lo busquen la banca privada. La banca privada lo puede prestar, si el gobierno le garantiza que no lo van a perder. ¿Cómo el gobierno se lo puede garantizar? Revisando el seguro agrícola, y colocando que el seguro garantice que la pérdida que va a haber, o que pueda haber, lo va a asumir el seguro. Y que también, vía agricultura y el banco agrícola, lo que le presta la banca privada, tenga un técnico del gobierno, para asegurar que el agricultor va a invertir dinero, que lo va a invertir bien. ¿Garantizar la supervisión? No, no, que haga lo que tú y yo sabíamos, que se llamaba crédito supervisado. Sí, la supervisión. Con un crédito supervisado, señor presidente, usted puede conseguir de la banca privada 15 mil millones, más que lo que presta, para el sector agropecuario. Y dale 15 mil. Si eso se hace, porque hay un asunto que es lo que no se está viendo, el sector agropecuario puede aportar al país, hasta el dinero de la reforma fiscal que quiere. Que es lo que yo digo, yo digo que la pandemia es una oportunidad para el sector agropecuario. Y otra cosa que yo le quiero decir al presidente, a mí, yo revisé en el libro toda la historia. Yo voy a mencionar el gobierno de Antonio Guzmán, para no mencionar de Danilo, porque entonces van a decir que porque soy peleadista, no, no. Voy a mencionar un gobierno que es de un partido diferente al mío. Antonio Guzmán aceptó todos los técnicos, no importa el partido que fuera. Sí, claro. Yo era del bloco socialista, del bloco comunista. Hasta los que vinieron de Rusia. Ahí estaba, qué sé yo, ahí estaba David Martínez, ahí estaba... Fran de Olio. Fran de Olio. Leandro Mercedes, estaban todos. Todo. Entonces, presidente, hay muchos técnicos que tienen gran capacidad. Hay que integrarlos a trabajar sin importar el partido que sean. Enfrentar lo que es la especulación. Yo diría que debe hacerse una revisión de lo que es el Merca y lo que es el NEP. Yo soy defensor, de ese sistema porque a mí me conta que el NEP cuando funcionó bien, cuando comenzó con Balaguer, es más, todavía cuando estaba Gustavo Sánchez Díaz, funcionaba bien porque el NEP lo que tiene que hacer es garantizar la oferta de alimentos que quiere el pueblo. Si el pueblo necesita 10 quintales de un producto, le tiene 10. Bajó, inyecta lo que falta. Subió, recoge lo que hay para que haya un precio. Eso debe ser así. Bueno, Adriano, se nos terminó el tiempo. Bueno, bueno. Terminamos esta parte de la entrevista con Adriano Sánchez Ró, ex senador, técnico agropecuario, dirigente de alto nivel del Partido de la Liberación Dominicana. Y compadre de Estor Guzmán. Y compadre mío. Así vamos. Hemos visto que con Estor Guzmán, una persona ya de más de 45 años agrónomo, se puede conversar de este plan importante para el sector agropecuario que necesita la Nación Dominicana. Vamos a la pausa. Después de haber visto esta conversación interesantísima con el ingeniero Héctor Guzmán abordando los temas de los precios de los alimentos, la producción, pero sobre todo haciendo un planteamiento a los fines de que el gobierno pueda aplicar una nueva estrategia o una estrategia de desarrollo agropecuario y rural. Vamos a conversar con el buen amigo y parte de este programa del ingeniero Giovanni Arias de varios temas de interés nacional y nosotros como programa queremos poner nuestras propuestas, nuestras consideraciones de ello. Vamos a iniciar, Giovanni, con el tema del COVID que todo ya está claro de que ha vuelto para atrás en nuestro país. Buenas noches, Adriano. Buenas noches al país. Es evidente y así lo explicó el presidente con las nuevas medidas de que hemos tenido unas recaídas podríamos decir, un rebrote fundamentalmente en el gran Santo Domingo pero que también se ha hecho acto de presencia con mucha fuerza en el sur del país. Barahona, Asua, Ocoa, la provincia Peravia, San Cristóbal considerablemente está siendo afectada y monitoreada. Hay una preocupación en la población con relación a las medidas porque parece que estamos viviendo en dos países. el país de la vicepresidente Raquel y el país del presidente de la república. ¿Por qué me refiero a eso? Porque se está anunciando el retorno a clase de forma presencial. Usted y yo sabemos que ese intercambio los niños pueden convertirse en vector porque van a estar horas y horas en contacto con los profesores, con los consejeros, con todo el personal que trabaja en educación y entonces pueden estar llevándole a los padres el virus. Entiendo que no hay necesidad de faltando un mes y algo de hacer esto de forma presencial. Eso es lo primero. Lo segundo es que se anuncia algunos conciertos gratis después de nosotros observar, verificar lo que sucedió en la regional de Peravia donde se vendían las pruebas sin hacerse a la gente. Es para usted no decir, no hacer actos cuando la garantía es llevar la vacuna porque se puede dar de todo. pero más que ese acto no estamos en condiciones de aglomeración. Hay que mantener no el distanciamiento social como la gente está acostumbrado, es el distanciamiento físico, es que tú no puedes estar tan cerca de otra persona y el protocolo cuando se está tomando, cuando se está en contacto se pierde de forma total. entonces por ese lado lo de la vicepresidenta y del presidente entonces que anuncia nuevos horarios del toque de queda a partir del día de mañana que yo entiendo que donde estamos mal hay que aplicar pero también donde estamos bien y por qué yo digo eso la juventud cuando está en bebida si se da cuenta que hay dos horas de beneficio en Baní arranca para Baní si se da cuenta que hay dos horas para seguir el teteo en San Pedro que son las provincias más cerca arranca para San Pedro y entonces existe ese contacto y ese flujo por lo que yo entiendo que 15 días con medida drástica podríamos estar bajando considerablemente Adriano lo que son los niveles de infección. Yo pienso Giovanni que nosotros debemos buscar las causas por qué el COVID ha vuelto a tener una presencia tan grande en el país. Recuerdo que cuando hubo el cambio de gobierno iba drásticamente baja y explicaba aquí en el programa el ex ministro Sánchez Cárdenas de que había una serie de medidas restrictivas que fueron levantadas y que eso entonces dio al trate con la reducción del COVID que había en el país. Por ejemplo los empresarios han forzado mucho por abrir la economía más rápido que el control de la enfermedad. Es decir la apertura de la economía tiene que ir en congruencia con el control que se vaya teniendo y con la reducción. Eso que tú dices las escuelas ya el año escolar prácticamente se terminó. ¿Para qué ponerlo en una cuanta semana a los niños si ya terminamos esto? ¿Por qué no dejar que siga estando la educación virtual? Y ya en septiembre entonces nosotros vamos a abrimos entonces en la medida que se pueda si es que se puede ¿Por qué? Porque la apertura de la economía y la forma con la apertura del mismo gobierno de dejar hacer y nuestra gente también haciendo más de la cuenta porque vemos que en la mayor parte de la provincia han salido los videos de la gente haciendo fiesta sudado todo el mundo pegado brincando y para allá y yo no veo la actuación de las autoridades. Yo creo que el presidente de la república si las cosas van y ahora no sea así como están yendo creciendo se va a ver obligado a poner un toque de queda nacional. ¿Por qué? Porque se habla que hay una positividad de un 20% y que no solamente en el Gran Santo Domingo la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional y San Cristóbal son las zonas que están así sino existen otras provincias con 22 con 21 con 18 con 15% lo que se habla es que las restricciones se quitan como están por debajo de un 5% entonces si eso está así y sigue creciendo vamos a tener que ir al toque nacional drástico entonces yo digo que ya a partir de mañana jueves viene el nuevo horario que será a partir de las 8 ya que son las labores y serán 3 horas de gracia esas 3 horas de gracia distorsiona prácticamente el plan porque si por ejemplo yo tengo un lugar y quiero seguir no a las 8 sino hasta las 11 hasta las 10 y media pues me quedo y como me puedo movilizar con el vehículo entonces fue hasta las 11 que lo utilicé es decir no es hasta las 8 es hasta las 11 pudo haberse puesto de 5 a 5 y hasta las 7 hasta las 8 movilizarse de manera que a partir de las 8 o de las 7 nadie circulara pero a las 10 de la noche después sigue circulando entonces me luce que las autoridades del sector salud el gobierno en general se hacen una vista gorda como parte de un plan de lo que quieren los empresarios los empresarios y quiero decir esto con mucha precisión no se dan cuenta que por no perder una semana dos semanas de retención fuerte y que 20 días ya en 15 días se sabe que no tiene y no tiene COVID y se va entonces a superar la dolencia pero si estamos amagando que vamos y no vamos en diciembre vamos a estar igual que ahora es mejor salir de eso ahora entonces abrir la economía de manera que la apertura de la economía por un lado de la vista gorda que se van haciendo las autoridades como parte quizás de lo que quieren los empresarios y también la indisciplina de nuestra gente yo creo que eso está afectando mucho y lo digo porque ahora mismo en este momento que estamos nosotros aquí a esta hora de la noche conversando nos damos cuenta de que hay poca cama UCI no solamente en este gran Santo Domingo sino también en ciudades grandes ciudades como el caso de Santiago La Vega San Francisco algunas zonas del sur y eso indica entonces que hay mucha gente interna eso hay que decir en conclusión Giovanni para que pasemos a los dos temas de que el gobierno debe ahora probar con estos 15 días si no funciona mucho la cosa que agarre con un plan nacional de restricción que evite la movilidad que decía Giovanni que evite que la gente en las horas libres de que para circular lo agarre entonces como que no hay restricciones de 8 a 11 que la debe haber y también que nuestros empresarios sepan de que mejor aprestar ahora la situación y no que sigamos con lo que estamos si se hubiese dejado el plan que venía a esta hora tuviéramos poco COVID en el país porque hay una gran contradicción y la gente no se está dando cuenta acaba Argentina de poner un toque de queda nacional por 15 días pero acaba Puerto Rico de abril así es el mundo no lo estamos entendiendo así es no lo estamos entendiendo yo creo que a nosotros nos conviene tratar de reducir drásticamente esta situación porque hay un turismo ahí que necesita la apertura hay un turismo ahí que necesita la imagen y si la imagen es que hay mucho COVID tenemos menos turistas entonces vamos a apretar ahora estos 15 días ahora el presidente lo ampliaran a las próximas horas y lo colocaran a nivel nacional bajemos el nivel de COVID el nivel de positividad entonces después puede venir la apertura porque el país necesita el intercambio de hecho hay que decir que y pasando al otro tema Giovanni que nosotros como economía somos una economía sólida el país desde el año 2015 se colocó en el país número 72 con respeto a lo que es el valor de su PIB es decir el valor el PIB es la producción anual de los bienes y los servicios es decir la producción de bichuelas la producción de un médico que trabaja la producción en el turismo la producción en una industria la suma de todo es el PIB pues de 185 países y nosotros dábamos en ciento y pico logramos colocarnos con la solidez de la economía en el 2015 en el 71 entonces con esa solidez que tiene la República Dominicana nosotros tenemos que sostenerla si se nos cae el turismo más que lo que se ha caído si se caen las exportaciones más que lo que se ha caído nosotros pudiéramos entonces llegar a un nivel que no debe ser de manera que pienso que el gobierno está obligado a modificar un poco el comportamiento de la gente también Giovanni hay que hablar de que nosotros tenemos un sector agropecuario y ahí que quiero caer porque la prensa saca hoy una información oficial una información con los datos del Ministerio de Hacienda y es que ya llegamos a un 70.5% de deuda con respecto al PIB hace 9 meses estaba en 48% ha subido en 24.5% que es un valor casi ha subido en este caso un 60% pues nosotros teníamos el valor del préstamo de los préstamos del gobierno interno y externo de la deuda eterna la deuda general del gobierno estaba casi en 48 mil millones esa deuda se tiró prácticamente en 59 mil millones si se han tomado alrededor casi de mil millones de dólares en apenas 8 o 9 meses ¿qué implica eso? eso implica de que nosotros tenemos que ver entonces dónde vamos a producir dónde vamos a tener más riqueza para reducir la necesidad de tomar préstamos pero también para ir saliendo de los préstamos que tenemos por ejemplo no puede el país gastar la mitad del dinero disponible para acción en lo que es la educación y el pago de los servicios a la deuda la educación estamos obligados a seguir implementándola porque es parte del presente y del futuro del país es decir podrá modificarse gastos de partida pero la educación tiene que seguirse apoyando con ese 4% que se estableció pero en los pagos de los servicios hay que irlos reduciendo porque si usted va a trabajar para pagar entonces estamos trabajando para el inglés ¿qué planteo yo? planteo entonces que en vez de pensar en lo que pueden ser reformas fiscales para restringir más los ingresos de la clase media y de la clase pobre que nosotros nos busquemos a ver en lo que es la economía cuáles sectores pueden multiplicar riqueza planteo por ejemplo el sector agropecuario que siempre lo hemos dicho ahí tenemos nosotros en el sector agropecuario la producción para exportar un mercado grandísimo que hay en productos orgánicos productos de los invernaderos en producción pesquera tenemos 16 provincias que tienen mar y nosotros lo que estamos haciendo es importando productos de mar también tenemos nosotros de que en el sector agropecuario los productos tradicionales que daban la apariencia que habían caído se han colocado a un buen nivel estamos exportando mil millones de dólares en tabaco el cacao orgánico se ha colocado en el mejor del mundo prácticamente y hay tierra para seguir produciendo el café el precio del café nuestro está muy por encima del promedio mundial del precio y la caña señores la caña dominicana es una de las cañas de mejores precios lo que pasa es que el poco que siembran se exporta lo que nosotros consumimos lo tenemos en pleno importado entonces tenemos otras áreas de la producción que se pueden obtener mira Adriano ha hecho un comentario sumamente importante y que el gobierno dominicano debe cuidar considerablemente lo que es el crédito internacional inmediatamente asume la primera magistratura Luis Rodolfo Abinader tenía y tiene todavía las puertas abiertas de los préstamos ¿por qué se da esa situación? porque la República Dominicana como lo decía Adriano ha reducido considerablemente su nivel de importancia en lo que es la producción nacional pero hay algo que es muy delicado y la República Dominicana acaba de descender un punto en lo que es la confiabilidad para los préstamos eso es delicado eso es muy delicado porque podemos seguir cogiendo prestado y después llegar a un momento entrar en DIFOR y no tener los organismos internacionales que prestan dinero no nos van a prestar dinero y eso es sumamente delicado por lo que entiendo y estoy totalmente de acuerdo que las inversiones la inversión del gobierno para el año y para este año y para el siguiente deben ser en sectores que multipliquen y justamente Adriano lo ha dicho el sector agropecuario es fundamental primero porque mantienen la producción y el consumo de los dominicanos eso da tranquilidad al gobierno y segundo podemos obtener divisas para equiparar equilibrar nuestra balanza comercial entonces tiene el gobierno la posibilidad de hacer grandes inversiones en el sector agropecuario que va a tener un retorno importante en lo que es el incremento de los dólares de la estabilidad en la República Dominicana bueno resumiendo Giovanni ya para concluir el segmento lo primero que hay que plantear es que en razón de que está creciendo mucho nuestro compromiso de deuda externa y que no hemos colocado el 70.5% del valor del PIB algo muy delicado el gobierno debe proceder a hacer inversiones de capitales en áreas que multipliquen la riqueza ya hemos hablado del sector agropecuario pero también está el sector de la aeronáutica nosotros somos un punto estratégico en términos geográficos que podemos tener una línea aérea como la tiene Copa que es de allá de Panamá y son recursos que se van que van a entrar al país una empresa capital mixto como es Copa que es capital estatal y capital privado pero también nosotros tenemos de que se puede explotar para evitar las importaciones de productos del mar medicinales cosméticos comestibles y al mismo tiempo existen otras áreas yo creo que hay que volver un poco a ver eso de la zona franca que produce empleo y también produce riqueza aunque han fracasado en cierta medida hay que buscar la causa y retornar y el tercer elemento dar el apoyo al turismo que si fue exitoso y la otra parte que hablamos nosotros es sobre el COVID se necesita mayor colaboración de los pueblos de la gente a mantener físicamente distanciado uno de otro el gobierno que apriete más darle el apoyo a los policías a las fuerzas armadas para que apliquen la ley porque es necesario reducir esa situación de positividad del COVID no solamente porque da mala imagen para todo lo que es el intercambio ya global del país con el mundo sino también para salvar nuestra vida de manera que vamos entonces a la pausa y volvemos entonces con el comentario siempre profundo de Aristipo Vidal Muy buenas noches dominicanos en desafíos por TV Aristipo Vidal su servidor para comentar la actualidad a través de Digital 15 en este su programa y también por Telemicro Internacional un montón de temas me estoy un poquito riendo me están viendo porque pude ver las imágenes del presidente de la república por los lados de mi provincia natal Barahona allí nací hace ya 65 años y bueno ofreciéndole cuchumil cosas a Barahona ojalá que le cumpla la mitad si le cumple la mitad se casa con la gloria porque la visita sorpresa que hacía el expresidente de la república Danilo Medina no era con tantos compromisos de 6 mil millones 8 mil millones 10 mil millones ¿de dónde va a sacar el presidente de la república el gobierno del PRM tantos miles de millones para cumplir estos compromisos en las provincias? por eso decía ayer en nuestro comentario que el presidente Abinader está en franca campaña reeleccionista porque sólo eso explica tantas promesas tantos compromisos que él sabe muy bien que no podrá cumplir bueno vamos con el tema del COVID-19 es un tema obligatorio el rebrote es evidente y no solamente es en el Gran Santo Domingo también en el sur amigos baroneros nos han reportado que el sur está cundido esa palabrita es muy dominicana o sea cundido que hay mucha mucha mucho contagio de COVID-19 y bueno el gobierno ayer emitió mediante decreto disposiciones importantes en relación con el toque de queda que debe regir en el Gran Santo Domingo que es la suma de la provincia Santo Domingo y del Distrito Nacional la capital de la República para reducir la posibilidad de los contagios para mí el toque de queda quedó igual porque bajarlo a 9 de la noche en vez de las 10 como antes bajarlo a 8 de la noche fue que se bajó pero sigue el tránsito libre hasta las 11 de la noche eso casi es lo mismo ahora bien la medida que tiene que ver con el expendio la venta de bebidas alcohólicas que mucho que nos gusta a los dominicanos y el compartir estas bebidas en los lugares públicos como son las plazas los parques el malecón de la capital el malecón de Santo Domingo Este es lo que está ahora limitado a las 5 de la tarde quiere decir que entre las 11 de la mañana que la gente comienza a cherchar con bebidas alcohólicas y las 5 de la tarde hay ahí 6 horas en lo que si no hay control del problema de la mascarilla si no hay control del problema de la cercanía es decir de la violación a la necesaria distancia entre una persona y otra que por su respiración o por su saliva natural aunque usted no la vea usted expele saliva al hablar entonces vamos a ver si estas medidas tendrán algún tipo de efecto pero la intención por lo menos es buena ayer también llegó un nuevo cargamento desde China o un millón de dosis para la vacunación señores yo decía ayer en el comentario que la vacunación es uno de los pocos puntos luminosos que tiene el presente gobierno del PRM y del presidente Abinader bueno pero usted lo puede ver ellos están ellos están tan conscientes de que es así como estamos comentando que nada más y nada menos que la primera vez que vino el cargamento de vacunas el propio presidente de la república lo fue a recibir y cada vez que llega uno nuevo señores va la vicepresidenta a recibir el cargamento de vacunas y pone las banderas dominicanas y la bandera china gracias a Dios y al presidente Danilo Medina hicimos esas relaciones con China y es la vacuna que estamos recibiendo constantemente y se recibe entonces el cargamento como si fuera un jefe de estado o si lo que le falta es los honores militares que le toquen el himno el himno chino y el himno dominicano al avión del cargamento de las vacunas pero bueno están trayendo las vacunas y eso es muy importante lo que significa que usted tiene que vacunarse usted pagó ya por esa vacuna hace rato que lo pagó entonces vacúnese por Dios cuide su vida que al mismo tiempo y no nos vamos a cansar de decirlo que usted cuida su vida cuida la de su familia su esposa si la tiene su esposo si es mujer sus hijos los que se pueden contagiar de este virus mortal el COVID-19 mata gente en este momento hay por lo menos cuatro funcionarios del gobierno contagiado de COVID-19 entre ellos el consultor jurídico del Poder Ejecutivo uno de los más altos funcionarios del Palacio Nacional que despacha diariamente nada más y nada menos que con el presidente de la república está contagiado de COVID y dos ministros más están contagiados de COVID pero en la Cámara de Diputados se cerró el hemiciclo y mañana jueves harán un operativo con la vicepresidenta de la república Dios mío que es lo que pasa con la vicepresidenta de la república porque está el COVID al pecho cerca de 50 personas entre ellos 15 diputados están contagiados de COVID es más en el Senado murió una empleada creo que son dos empleados del Senado una empleada de oficinas y un empleado de uno de los senadores falleció por el COVID-19 entonces cojamos esto en serio vamos a vacunarnos que por cierto uno no termina de entender este anuncio de la señora vicepresidenta ojalá que lo retire de que va a hacer fiestas conciertos con la gente vacunada porque y es verdad que todo el que entre a ese concierto por ejemplo si lo hacen estará vacunado es verdad eso bueno en un país donde salud pública tenía empleados o tiene empleados que son capaces de venderle a usted una prueba negativa sobre el COVID-19 para que usted pueda viajar como yo voy a creer que una tarjeta que diga que me vacuné es cierta déjese de eso señora vicepresidenta la respetamos en desafíos pero como usted se inventa un concierto es más hay un concierto anunciado de un artista que a nosotros nos gusta muchísimo él y su familia Ricardo Montaner que tiene la nacionalidad dominicana Ricardo que bueno que eres dominicano Mauricio Benguechea no estoy muy contento de que sea dominicano no porque yo no veo cuál es el servicio que le ha hecho a este país ni al mundo Mauricio Benguechea un nombrecito bastante criollo ¿verdad que sí? bueno pues que también el de Ricardo y cualquier otro concierto de cualquier artista yo soy un fanático de la música vivo la música pero los conciertos significan aglomeraciones y por supuesto tampoco habrá ahí distanciamiento fruto de la aglomeración y como hemos podido ver las mascarillas brillan por su ausencia en otro orden amigas y amigos de desafíos vamos a retomar como dijimos ayer el tema de la lotería nacional nosotros creemos que la procuraduría debe actuar ya estamos esperando la medida de coerción contra los involucrados y los 18 meses porque como son 18 meses para todo el mundo pues para todo el mundo la magistrada Miriam Germán procuradora general de la república mujer a la que respetamos como una profesional de alta calidad cuando fue jueza sobre todo la suprema corte de justicia como procuradora no lo está haciendo a la altura de lo que esperamos los dominicanos todos es posible que estén muy contentos con ella los dirigentes y simpatizantes del gobierno y del PRM si porque ella habló de 500 expedientes de investigación pero solo le mete mano a lo que tienen que ver con ex funcionarios del gobierno pasado y que pasa por ejemplo con el caso de la lotería nacional cuyo administrador dijo una vez que fue suspendido que en Hacienda hay una mafia que lleva ya en este año más de 200 millones de pesos fruto del manejo incorrecto mafioso según él del tema de lotería nacional que pasa con esa investigación nosotros queremos ver eso igualmente queremos ver que la cámara de cuentas por igual independiente que se designó y yo no dudo que sea independiente no estamos poniendo en duda en desafíos que sea independiente investigue lo que está pasando en educación con su presupuesto donde la educación virtual es decir por medio de televisión de internet de radio tiene mecanismos que no llegan a ninguna parte sobre todo de internet que no llegan a ningún sitio con millones y millones de pesos asignados para la supuesta labor de educación virtual ¿por qué no se investiga lo que está pasando con la colocación de publicidad del gobierno donde hay gente que no llega a nada en términos de su penetración en la población para que lleguen los mensajes y tienen millones de pesos asignados en esos presupuestos ¿por qué no se investigan las botellas de bocinas? porque las bocinas que se decían antes del PLD siguen siendo bocinas pero ahora del gobierno perremenista no tal vez los mismos individuos las mismas personas pero sí hay bocinas que están muy bien pagadas en términos de lo que reciben en publicidad y también en términos de botellas asignadas nada más y nada menos que en el Palacio Nacional en forma de asesorías asesores con 200 mil asesores con 150 mil y que están en los medios de comunicación por supuesto alabando al gobierno y difamando constantemente al pasado gobierno del presidente Danilo Medina entonces esas son materias de investigación para la Cámara de Cuentas para la Contraloría General de la República para la Procuraduría General Independiente ¿verdad que sí? vamos a eso sigue siendo grave amigas y amigos el caso del aeropuerto que el domingo pasado sufrió una situación que algunos dicen que es una avería otros dicen que es un un como fue que dijo la vicepresidenta un acto de vandalismo pero se le salió decir al director del CESAC que es la autoridad militar que tiene que ver con el cuidado del aeropuerto o de los aeropuertos es un militar es un general el director que fue un cortocircuito y un cortocircuito es un sabotaje ni un acto vandálico ni un acto de terrorismo entonces pónganse de acuerdo por favor porque lo que pasó el domingo da grima a cualquiera se le ponen los pelos de puntas ahí pudo haber una tragedia de cientos tal vez de miles de muertos si un avión de eso se caía por falta de luces en el aeropuerto estamos esperando una investigación seria sobre eso y con respecto finalmente en el día de hoy miércoles ya esta noche por supuesto vamos a señalar que se está anunciando para estos días la disolución la desaparición de la corporación dominicana de empresas eléctricas estatales la CDE eso está en la ley que creó el ministerio de energía de energía y minas pero no como la desaparición de la CDE sino como la transformación de la CDE en la ley y la están desapareciendo por decreto nosotros advertimos al gobierno que tengan cuidado con esto porque ya hay serias sospechas de que lo que se está buscando es traspasar a interesados del sector privado a Punta Catalina una planta que costó el dinero del bolsillo de los dominicanos y que está trabajando con alta eficiencia traspasarlo a sectores interesados del sector privado pero también las EDES entonces cuidado con traspasar al sector privado elementos de la producción y la distribución de energías que están dejando beneficios para todos los dominicanos por ahora lo dejamos ahí pero volveremos con este tema en un próximo comentario hasta mañana jueves si Dios quiere dominicanos un próximo comentario Gracias. 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 Gracias.